Una que quería mencionar, la noticia es que las cifras de audiencias globales de Netflix revelan algo que llevaba tiempo gestándose. España es una mina de oro, porque las producciones españolas están reventando cifras, especialmente las dos, una de las que hemos mencionado antes, que es el spin-off de Berlín, La Casa de Papel también fue un boom brutal, y ahora con La Sociedad de la Nieve, la peli de Bayona, que también está teniendo unas cifras espectaculares. Pese a que dijeron que el estreno en cines no fue espectacular, cosa que es normal, porque duró muy poco y porque todo el mundo sabía que se iba a estar en Netflix. Exacto, es lo que pasa muchas veces con Disney, también pasa, que sabes que va a salir en la app, la plataforma va a salir X días después o meses después, y dices, hostia, ¿para qué me voy a gastar el dinero si puedo verla en casa tranquilamente? Exacto, es normal. ¿Has visto la película? He visto la película. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado, me ha gustado, me ha parecido que, a ver, la historia es la misma historia que ya se contaba en Viven, que es la película de... Original. La en sí del 93, no es que sea un remake, tampoco. No, porque un remake normalmente suele cambiar alguna cosa, aquí se mantiene fiel. No, bueno, digamos que no es un remake de Viven, es lo que pasa que cuenta la misma historia, entonces, claro, la misma historia es lo que es, y además es que, a ver, no es casi ininterpretable, porque los personajes, los supervivientes, pues siguen vivos, pueden contar, hay un montón de información, etcétera, etcétera. Entonces, no es que aporte una visión totalmente diferente, es verdad que aborda desde otras perspectivas, quizá más centrándose en la convivencia, en los dilemas, la parte más humana, ¿no? Y no va tan a la aventura y a la acción, ¿no? Pero bueno, a mí me ha gustado, me ha gustado la película. A mí me ha gustado, a mí me pasó una cosa muy curiosa, estaba en el sofá, no puedo ver estas pelis con mi pareja porque no puedo, entonces, estaba en el sofá viendo la peli, y el momento que tú está frío, tío, o sea, me transmitió, o sea, veo que la peli está bien hecha porque te transmite cositas, ¿no? Sí, no, 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 y te mantienes súper pegado, la parte del accidente es brutal, como está hecha. Bueno, en general a mí me gustó, me mantuvo enganchado y... Y tú que estudias de dirección de cine y tal, ¿quieres saber tu opinión como profesional? Sí, no, a ver, yo estoy preparando otro largometraje, una trilogía, concretamente. No viven. No viven. Vale. Bueno, al final, Netflix sí que es verdad que cada dos puerteles vemos que, bueno, que hay producciones españolas a través de Netflix que cada vez más tienen grandes éxitos, tenemos compañeros que trabajan en el sector, quedamos con Teto, por ejemplo, en el sentido de Alberto, y hablamos de este tema, ¿no? Al final lo que faltaba es la inversión, si al final tú metes tantos millones de euros en una producción, tienes calidad y nivel a nivel de profesionales del sector, hostia, las producciones tienen que salir bien siempre. Sí, 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 exacto, bueno, y realmente pues está, yo creo, rentabilizando bien esas producciones. Y las exprime, porque ahora han sacado, no sé si creo que es Netflix también, ¿no? La serie esta de, bueno, los machos estos. Machos Alfa. Machos Alfa, han sacado la segunda parte. No, creo que es Amazon Prime, ¿no? ¿Amazon Prime? Yo diría que es Netflix, ¿eh? Bueno, no sé. Bueno, entonces, pero va una mica, va un poco parecido en el sentido, ¿cómo explotan bien los recursos? ¿Ha funcionado? ¿Le meto la segunda parte? Sí, bueno, a ver, al final es ver lo que hacen otros, ¿no? Lo que pasa es que lo está rentabilizando, además, fuera de España, porque sí que es verdad que hay ciertas producciones españolas que funcionaban muy bien en España, pero fuera de España no tenían... Especialmente la comedia, ¿eh? Sí, la comedia es muy española. La comedia es muy difícilmente exportable, la comedia típica del Spanish, ¿no? Pero este tipo de películas más... Sí, lo que son thrillers, lo que es al final... Drama, thriller, etcétera, esto sí que... O las películas de terror, que eso sí, España sí que ha destacado, ¿no? En los últimos años con directores como Paco Plaza o Balagueró, que han destacado. Pero bueno, más allá de todo eso, lo interesante de aquí es por qué la Sociedad de la Nieve se ha hecho un fenómeno tan viral. Porque, evidentemente, las cifras son muy buenas de la plataforma, pero es que la campaña de marketing que hay detrás, no sé si es... Es lo de siempre, ¿no? Que no sabes si se ha hecho viral por las cifras o hay una campaña detrás que han hecho que se haga viral y eso ha hecho que las cifras... Yo tampoco he notado, bueno, a nivel de consumo, tampoco he notado piezas, acciones, discurso muy... como para pensar que es una campaña que hay detrás. Yo creo que al final es una película, bueno, es un hecho que pasó hace mucho tiempo, en el 73, ¿no? Creo que es, o el 72. Sí, por ahí. Que, evidentemente, las generaciones actuales de un estatus no tienen tanto en mente, a lo tanto que sale esta película con otros efectos especiales, también explicada, te dicen que hay supervivientes y es un fenómeno, al final es recordar un hecho del pasado y en un momento determinado, es decir, al final la gente dice, hostia, esto muestra interés en algo y se multiplica el fenómeno porque la gente a lo mejor no era tan consciente de lo que había pasado. Sí, a ver, la peli de Viven ya es del 93, creo, que ya hace unos añitos, entonces pues supongo que ha conseguido conectar con quizá una generación más joven que quizá no conocía la película de Viven, ¿no? Es que es verdad que hay la campaña de publicidad detrás, bueno, de que a fin hay entrevistas de los actuales con supervivientes, que, hostia, son muy interesantes declaraciones de los supervivientes, eso antes no lo teníamos, pero es lo que nos proporciona las herramientas de las redes sociales, que es este contenido extra. Sí, sí, este. Sí, puede acompañar, puede ser parte de una campaña de marketing, pero yo creo que el fenómeno ha sido más por el éxito de la pieza. Sí, yo he visto que incluso Bayonne ha entrado a ese tipo de, bueno, comentar aspectos de la película, ¿no? Como por ejemplo eso que se viralizaba tanto de por qué tenían tantos cigarrillos, por qué no hacían fuego, si tenían tanto frío, por qué no hacían fuego. Y el propio director ha entrado a comentar esos puntos y a justificarlos, ¿no? Bueno, seguramente no como parte de una campaña de marketing, pero el revuelo que ha generado también en redes, también los actores son muy activos en redes, eso... Creo que no es comparable, creo que el consumo actual funciona de esta manera. Y la interacción, si está bien hecho, pues la interacción de la gente, las preguntas, Twitter, Instagram, todo permite a la gente que comente y haga sus preguntas y sus pensamientos los haga públicos. A partir de aquí ya das comba un poco al... Sí, a ver, la película ha sido un éxito y eso ha generado viralidad, eso es normal. ¿Hasta qué punto hay parte de esta viralidad que ha sido orquestada como campaña de marketing? Pues probablemente parte sí, pero eso ya tiene eso, la viralidad, ¿no? Tú enciendes la mecha para que luego se vaya expandiendo el... Exacto, a partir de aquí a ver qué pasa. Pero yo creo que, bueno, es un fenómeno actualmente, es una película que está muy bien hecha y los pasos que ha dado el equipo de marketing que hay detrás, pues para mí son geniales. Es decir, poder ver, escuchar a esos supervivientes hablando con los actores, de que ellos se empapan de los supervivientes, hostia, creo que es muy interesante y enriquecedor para la producción. Bueno, en fin, pues nada, buena peli, buen director, vale la pena para echar un rato, poner la calefacción que, ojo, te entra el frío. Sí, y no estés comiendo mientras no ves. No, exacto. Bueno, si comes, que sean palomitas, no comas, por ejemplo, bacon y tal. Mejor no comer. Bueno.